Las políticas públicas son fundamentales para que los agricultores familiares impulsen la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles. El modelo del ciclo de las políticas públicas es una herramienta útil a la hora de analizar procesos de políticas públicas complejos. Puede ayudar a los actores a tener una participación más efectiva en los procesos de formación y la simulación de políticas para la agricultura familiar. En este ejemplo, el modelo del ciclo de las políticas públicas se aplica a la formulación de la Ley de Protección y Empoderamiento de Pescadores, Pisticultores y Salineros en Indonesia. La necesidad de proteger los derechos de los agricultores y pescadores pasó a debatirse en la esfera nacional Indonesia con ocasión de la Conferencia Nacional sobre Reforma Agraria y Derechos de los Agricultores en 2001. La efectiva movilización de la sociedad civil, que tuvo lugar en 2013 en torno a la Ley número 19 relativa a la protección y el empoderamiento de los agricultores, sirvió de base para que, en 2016, el Comité Nacional de Agricultura Familiar exigiera que se adoptaran medidas específicas dirigidas a pescadores, pisticultores y salineros. Estos esfuerzos dieron sus frutos. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesqueros convino en que los desafíos a los que se enfrentaban los pescadores debían tratarse a nivel gubernamental. A esta instancia se la denomina Definición de la Agenda. A fin de formular una política para las zonas costeras y pequeñas islas, el Gobierno de Indonesia recolectó y analizó información sobre los desafíos a los que se enfrentaban los pescadores y salineros. Durante este proceso se hicieron consultas entre el Consejo Representativo Popular, el Gobierno, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, incluidos los pescadores. Una de las cuestiones importantes en las que centró el debate fue la definición de «pescador» en la ley. Así, se elaboraron tres artículos esenciales del texto legislativo para especificar los criterios y las características de los que serían los beneficiarios de la política, es decir, los pescadores. En la ley también se establecían los diferentes instrumentos para apoyar a estas personas. Este debate sobre las diferentes opciones que se plantean al abordar un problema de carácter público es la fase de formulación. Tras una serie de audiencias públicas, el Consejo Representativo Popular presentó el proyecto de ley a la Cámara de Representantes de Indonesia, que procedió a deliberarlo y a aprobar la ley en 2016. En la fase de implementación participan diferentes instancias administrativas del Gobierno de los niveles nacional, provincial y distrital. En el plano nacional, la ejecución de la política corre a cargo del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesqueros a través de una reglamentación especial. El Ministerio estableció instrumentos para beneficiar a los pescadores, como un programa especial de seguros para pescadores independientes, así como préstamos destinados a financiar el desarrollo y la diversificación de las empresas pesqueras. En la esfera provincial, el Gobierno de la provincia de Java Occidental instituyó una reglamentación local que disponía a la creación de un Carnet Seguro de Pescador, que garantiza la protección de los pescadores contra los riesgos para la salud y accidentes ocurridos en el mar. El ciclo concluye con la fase de monitoreo y evaluación, en la cual se evalúan los efectos de la política, si ésta ha alcanzado sus objetivos y cómo podría mejorarse. Por ejemplo, si existen posibilidades de armonizar la política con otros programas. El proceso de políticas para el apoyo a los pescadores en Indonesia tiene en cuenta e interactúa con otras políticas y regulaciones gubernamentales. Por ejemplo, con el Plan de Desarrollo Nacional Presencial. Todas esas políticas juntas, al final, tendrán un impacto conjunto en la vida de los pescadores. El marco de aprendizaje sobre ciclos de políticas para la agricultura familiar puede ayudar a crear un entorno propicio para alcanzar los objetivos del decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar mediante políticas contextualizadas y bien orientadas que contribuyan a la Agenda 2030 y a los sistemas alimentarios sostenibles. Naciones Unidas de la Curita Familiar In actress Unidas de la Academia Gracias.